El México está en la migración interna, el desplazamiento de las diferentes comunidades originarias a las ciudades que antes llamábamos cinturones de miseria, hoy llámenles como quieran, pero ellos siguen llegando y siguen estando ahí. Y lo increíble es que no nos damos cuenta, fíjense, cuando vemos a un hermano vendiendo alguna cosita, una hermana indígena vendiendo una cosita, vemos la mercancía y hasta hay personas tan ciegas que les regatean, pero son en realidad nuestra reserva moral, nuestra reserva espiritual, nuestra reserva cultural. Todas nosotras, todos nosotros que tuvimos la dicha de nacer en este país, tenemos esa raíz indígena y esa raíz también europea, porque por naturaleza ellos son antisistema. Nuestro sistema capitalista en el cual vivimos, en el cual estamos, ya nos acostumbramos y ya no nos damos cuenta que estamos adentro, porque ya es como una segunda naturaleza. Los indígenas mantienen a Dios en su lugar. Los indígenas han mantenido a Dios como dueño de todo. El capitalismo dice que no, que si pudieran privatizar hasta nuestra madre, también la privatizarían, los que la tengan, ¿verdad? Entonces, todo se privatiza y dicen los indígenas, no, la tierra es una madre sagrada porque nos da de comer, es de todas y de todos, no es de unos cuantos nada más. El capitalista dice, no, sí, tenemos títulos de propiedad, legalmente somos los dueños, tontos porque cuando se mueren no se llevan nada y se demuestra que no eran más que usuarios, usuarios y nada más. Los indígenas también tienen grandes valores, mientras que el capitalismo es individualista, ellos mantienen el sentido comunitario. Los migrantes van compartiendo todos estos valores porque muchos de ellos son migrantes, son indígenas también, son de los pueblos originarios. Debemos creer que podemos salir de la violencia y que podemos salir de la corrupción. Nos han hecho creer mentiras, ¿verdad? Que no podemos hacer nada, que nunca vamos a salir de la corrupción, que todo es igual, que no vamos a salir, que todos son iguales. No es cierto, nosotros, esta generación de sociedad civil, no solamente estamos hartos, estamos cansados, sino tenemos también la necesidad de creer que las cosas pueden cambiar y pueden ser de otra manera. Si no hubiera fe, ustedes no estarían aquí, nadie estaría perdiendo el tiempo, pero si estamos aquí es porque creemos que las cosas pueden cambiar. Y pueden cambiar porque tenemos con qué, tenemos todo para hacerlo. No tenemos que pedirle a Estados Unidos nada para iniciar una refundación de nuestro país. No tenemos que reconstruir nada porque que reconstruyan los museos. Nosotros tenemos unas culturas vivas, tenemos una gente de hoy, no tenemos que pedirle frías al pasado más que nuestra memoria histórica, eso sí, pero hoy tenemos que responder a las necesidades de ahora. Entonces tenemos con qué, podemos salir de la violencia, podemos salir de la corrupción. Si analizan la vida de un migrante y la vida de un magnate, van a ver que es lo mismo. Nada más que el migrante con todo y que va de paz y que tiene tantas necesidades, es más feliz que un magnate, aunque el magnate tenga todo lo material. Pero le falta lo demás, le falta Dios, porque es un adicto de cosas. Donde hay adicciones de ese tipo, no cabe Dios, no hay Dios. O cabe el dinero, o cabe Dios. Decía este joven de Nazaret, no se puede servir a dos señores. A fuerza con alguno vas a quedar mal. Y tampoco van a ver ustedes que en esta obsesión por tener, acumular, acumular, se olvidan hasta de su propia vida. Acumular en esos niveles es un suicidio, aunque la gente los llame tontamente exitosos. No son exitosos, son suicidas. Son personas que pasaron la vida corriendo tras el viento, como dice el Eclesiastes. Corriendo tras el viento y después no queda nada, perdieron todo, se quedaron como el pelo de las dos tortas. Ni lo material, porque no se lo van a llevar, y tampoco la vida que pudieron compartir. Los migrantes, fíjense, les voy a decir algo físicamente que sucede, para que lo analicen y prueben esto que estoy diciendo, que son lecciones de vida, lecciones existenciales. Con las personas migrantes nos vamos a horrorizar, porque van a ver cómo México se convirtió en Auschwitz, exactamente en un campo de concentración. Yo recuerdo, yo tengo 13 años acompañando a las personas migrantes y no saben cómo llegaban grupos sobrevivientes de cada secuestro y todo lo que les hacían. Tenemos filmado todo eso, lo tenemos filmado, tenemos registrado. No, pero ¿a quién se lo van a enseñar? A este gobierno, este Estado, que desaparece estudiantes, como los de Ayotzinapa, porque ahí lo cachamos, con las manos en la masa. Ahí fue flagrancia de Estado, fue un crimen de lesa humanidad, un crimen de Estado. Y como ese, ¿cuántos otros no ha habido? Entonces, México es un país que tiene ese problema con las personas migrantes. Algún día, México tendrá que responder ante el mundo por este genocidio. Porque es un genocidio, es un holocausto de gente que se sacrifica por el sistema capitalista. Bueno, Donald Trump es una persona enferma, una persona desequilibrada, sí, sí, totalmente. Pero que además, miren, yo digo que no hay mal que por bien no venga. Porque a México le va a hacer mucho bien. No a los migrantes, pero a los mexicanos sí, a México sí. Porque este gobierno, desde 83, ya viene tostoneando a México, ya lo vienen vendiendo. Y lo vienen al mejor postor, lo ofrecen. Entonces, ya estaba todo listo para entregar México, cuando de repente viene Donald Trump y dice, no los quiero, no los quiero. Y nos dan nuestra patada, pero para nosotros es una ventaja. Porque saliendo de este gobierno, tenemos la seguridad de que vamos a recuperar México. Lo vamos a recuperar. Sin hacer revoluciones, sin hacer cosas, simplemente uniéndonos. Lo que tenemos que hacer es creer que podemos cambiar México. Y votar masivamente. Porque tenemos que votar masivamente. No podemos quedarnos con la abstención, la abstinencia. El boicot al voto no es más que asegurar de antemano más de lo mismo. Yo creo que Peña le dijo a Adela Madrid que dijera eso. ¿Por qué? Porque es un tema que ya tiene años no descubre el hilo negro el secretario de Turismo. Pero le ofrece a Peña Nieto tan devaluado la oportunidad de presentarse como héroe. Como quien defiende las familias. Como que no va a permitir que la droga llegue a tus hijos porque yo no voy a permitirlo. ¿Sí? Y contradice a su secretario. ¿Ustedes creen que en el sistema donde vivimos un secretario de Estado se va a atrever a decir algo así de ese calibre y no más porque sí? Yo digo, ¿sabiendo que pierden el hueso? Yo creo que no. Pero en cambio, miren cómo se lució. Con diciendo, no sé, yo, no. Ay, qué guapo se veía. Entonces, le dio la oportunidad de lucirse. Eso fue. Por lo demás, es un debate que ya tiene años y que la sociedad tendrá que decir si sí o si no. Tendrá que entrar a la academia, los padres de familia, las iglesias, ¿verdad? Y entre todos diremos, bueno, pues conviene esto. Tal vez para no depender de esa guerra tonta que inició Calderón, ¿verdad? Y donde la gente, realmente mucha gente está en la cárcel, hasta mamás, ¿verdad? Por ayudar a sus hijos enfermos. Vendieron marihuana. Y por delitos contra la salud están ahí. Y el beneficiado de todo esto es Estados Unidos porque compra las armas, vende las armas, perdón, que nosotros tenemos que comprar en todos lados, ¿no? Entonces, es un debate que creo que tendrán que dilucidar. Si Andrés Manuel López Obrador va a hacer como los demás, echarse el odo, qué pena. Qué pena, porque eso no queremos verlo. No nos va a ayudar. Queremos ver propuestas. Y yo creo que sí las tiene. Lo otro, miren, voy a decir algo tan sencillo como esto. El PRI ha gobernado 80 años. Ya dio de sí. Sí hizo cosas buenas, sí hizo cosas malas. Lo que ustedes quieran, eso ya pasó. Llegó al límite, llegó al colmo ya de la decadencia. Ya no puede estar más abajo. O sea, ya no da más. Ya no puede dar más el PRI. El PRI se agotó, punto, se acabó. Aunque le den vida artificial, no va a poder vivir porque es vida artificial. Ya no vive, está muerto. El PAN tuvo dos periodos. Estuvo doce años. Doce años en que pudo hacer maravillas. Yo quiero imaginar, imagínense lo que pudo hacer Fox. Con toda la credibilidad de México, que ansiaba, que aspiraba, que tenía sed del cambio. Él lo prometió, ah, cómo no, quince minutos de cambio. Pues fueron doce años y no cambió. Entonces, al contrario, le siguió dando más oxígeno a esa clase política que nos ha llevado al colmo del México que tenemos hoy. Entonces, no, no nos engañemos. No hay tres opciones, hay una sola. Lo demás es más de lo mismo. No hay tres opciones. Lo demás es más seguro que lo puedes hacer más de las mujeres. Lo demás es más de lo mismo. Gracias por ver el video.